Bueno, pues los Piolet cruzados. ¿Qué vamos a decir? Esta es la reunión, en principio, por excelencia, para lo mismo, para rampas de nieve, va muy bien en nieves compactas y lo mismo que el ancla y que todas estas cosas que hemos visto, dependiendo de la calidad de nieve, habrá que tomar unas decisiones u otras de qué forma de aseguramiento. Pero, desde luego, la del Piolet cruzado es mucho más efectiva de lo que pueda parecer, incluso si tenemos que compactar un poco nosotros la nieve. Si lo hacemos bien, aguanta bastante resistencia a la tracción. Colocamos el Piolet de la parte más alta de la pendiente en vertical, pasando en una cinta o la misma cuerda. Le cruzamos otro, para eso de antemano, lo mismo que con el ancla de nieve, hemos fabricado una especie de T. Y le vamos a dar, nunca con la maza o con otro Piolet, que se estropean mucho, con la bota suele ser suficiente, y le damos la salida, lo mismo que al ancla de nieve, la salida al tiro de ese Piolet, esa cinta que hemos puesto al principio, hacia abajo, que trabaje hacia abajo, que nunca tienda a salirse hacia arriba cuando le sometemos a carga. Y de aquí, nos autoaseguraríamos, o aseguraríamos a un compañero, o incluso montaríamos un rappel. Eso es, ahí estoy indicando que el sentido de la dirección de tiro, tiene que ser lo más hacia abajo que podamos. Ya veis como ahí tiende a moverse el Piolet, pero se apoya en el Piolet cruzado que tiene delante. Esto aguanta bastante, ¿eh? Si tiramos hacia arriba, ya veis que aquí esta nieve, es una nieve muy blandita, es de muestra. Estamos haciendo esta filmación para que se vea. Hacia arriba no aguantaría nada. Sentido común. No porque no aguantaría nada. Gracias.